La pelota que venía hacia arriba, busca Muñoa, ahí se va Muñoa, quiere Muñoa, se apoya atrás Muñoa. Pelota que viene para Beltrán, ahí va controlando a Emanuel Ventral. Viene jugando hacia el medio la pelota para Emiliano Sosa, Sosa que se apoya. Más atrás en Carlos Valdés que va a salir desde el fondo. Balón que viene ahora para Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez quemando hacia el medio, pelota que recibe Novi. Toquetea la pelota al equipo de Boston Riven intentando llegar al cerrojo y abrir el cerrojo que tiene el equipo de Deportivo Maldonado. Pelota que viene hacia arriba, busca Muñoa. Se quiere escapar Muñoa, se escapa bien Muñoa, hace un giro, un caracoleo para quedarse con ese balón. Manda ahora para Novi, va controlando Novi. Novi que viene jugando atrás para Sosa. Sosa que va mandando la pelota ahora para Ayala. Ayala que manda hacia arriba, vino para Muñoa. Ahí el toqueteo que hace de balón, viene para Emiliano Rodríguez, busca Emiliano Rodríguez. El remate, el 7, gol. Gol. De Boston River, Emiliano Gómez. Y finalmente coloca ese remate después que la dejara pasar Emiliano Rodríguez. La pone abajo contra un palo inatajable para Danilo Lerda. Y el local, el Sastri, se pone 1 a 0 en el partido. Cuando llegamos 17 de este segundo tiempo, Boston River 1, Deportivo Maldonado 0. Muy bueno de parte de Emiliano Gómez, el número 7 de Boston River, quien al principio del partido comentábamos que las mejores jugadas venían de parte de él, de parte del número 7 de Boston River, del equipo de Apud, que está observando desde allá arriba. Una jugada muy buena de parte del 7 que comenzó en colectividad. Fueron prácticamente 3 jugadores que tomaron la pelota. Empezó por la banda derecha, un muy buen pase al 9. Y de ahí pasó a Emiliano Gómez por la mitad. Después del centro, quien remató ahí al palo derecho, al primer palo, porque es el que estaba más cerca de la pelota. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Quedan dos, quedan dos minutos para terminar este encuentro. Rafa, ¿y cómo van los otros resultados por ahí? Vamos a repasar lo que ha sido la actividad uruguayos en este caso, en el fútbol italiano. Frosinone ganó 2 a 1 a Verona. Jaime Baez estuvo en el banco de suplentes en Frosinone. Lazio 3 a 2, Atalanta el gol de la victoria de Lazio. Matías Pesino, que entró a los 53. Ojo que se viene a Boston River, Zunino lo tiene, Zunino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Sastre! ¡Gol de Boston River! Matías Zunino, que ingresó en el segundo tiempo. Encontró esa pelota en el área, enganchó el experimentado. La puso contra los caños, contra las piernas del golkeeper Danilo Lerda, que salía desesperado y el partido se liquida. 2 a 0. Está ganando Boston River. Zunino, quien entró a los 77 minutos de juego, fue ingresado en el segundo tiempo. Muy fresquito, muy fresquito. Tuvo un muy buen pase de Juan Manuel Gutiérrez. Y ahí recibió desde el centro, muy parecido a Milano Gómez, cerca del centro. Convierte este gol, este segundo gol, para Boston River. Ustedes que me decían que yo pedía a Juan Manuel Gutiérrez, bueno, ahí tuvo asistencia de gol. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI.